Música Y aunque tú vengas caído me rollas Y a ti te he visto de Nazareno Te he visto de Nazareno Y que en el África caía Tu palapita vivo no creo Que en el África caía Tu palapita vivo no creo Música Que grande era mi amor Mi mar a mí me decía Que va a ser mi bendición Mi mar a mí me decía Que va a ser mi bendición Yo a ti te pondría Yo a ti te pondría Yo a ti pondría Yo a ti pondría Pa' que ha pasado De tu casita la mía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!